Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Los momentos divertidos de Sla Turcolu. Si quieres saber más sobre la hermosa actriz principal de la serie Emanet, Sla Turcolu, permanece atento y estaremos encantados de que veas mis vídeos hasta el final. Sla Turcolu, una de las actrices favoritas del último periodo, cautivó los corazones con la energía positiva que transmitió a la audiencia. Las buenas noticias de Sla Turcolu alegran a la audiencia. En la lista de la mejor actriz turca de Latin Star, Turcolu fue nombrada en 2001. ¿Esta noticia alegró a los fans? Queríamos compartir con ustedes un vídeo que tomaron Sla Turcolu y su amiga cercana mientras cantaban con su valiosa amiga Alacetín. Te presentamos estados muy enérgicos y entretenidos a tu gusto. Sla Turcolu disfruta pasar tiempo con su mejor amiga Alacetín. Los amigos, que se juntaron en el cumpleaños de Alilbrahim Ceylan, no pueden encontrar tiempo para reunirse mucho hoy en día porque trabajan duro. Sla Turcolu también filma seriales en el plató seis días a la semana. Alacetín, por otro lado, parece haberse tomado un descanso del modelaje. Se ha convertido en una exitosa mujer de negocios que ha ingresado al mundo de los negocios. Kakda Sitan, quien últimamente se ha hecho un nombre con su trabajo, se está preparando para expandir su negocio. Parece que Alacetín, que está en el negocio de la decoración, lanzará su propia marca. Sitan, que solía ser dueño de una pequeña tienda, ahora ha ampliado su negocio en un apuro por cambiarse a un nuevo trabajo. Su prometido, Osman Aydin, también apoya mucho a Adacetín en sus obras. Esto no pasa desapercibido. Está claro por las publicaciones que comparten que los dos tienen una relación hermosa y de muy alto nivel. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.